Las empresas de inclusión pretenden dar cobertura y asistencia a personas en riesgo de exclusión social. Suponen una nueva oportunidad para quienes llevan la mochila de la vulnerabilidad a sus espaldas. En la región, estas entidades tienen 117 trabajadores con contratos de inserción. Aquí se depositan nuevas oportunidades y no hablamos solo del caso de la ropa. Dar posibilidades de trabajo a personas que están en situación de exclusión o en riesgo de exclusión. Gente que lleva mochilas en la espalda muy grandes a través de su vida. Una mochila que les ha llevado por un complicado camino que les ha dejado en la exclusión. Que tienen todo el derecho y la necesidad de recuperar su vida. Empresas e iniciativas como Trapero Semaús o Proyecto Abrán vuelcan sus esfuerzos por allanar ese camino. Hemos incrementado el número de personas que han podido salir de esa situación de exclusión social. Han tenido acceso a un empleo digno a través de estas empresas de inserción. En Proyecto Abrán trabajaron el año pasado medio centenar de personas, la mitad de ellas de inserción. Trabajo en la recogida de los contenedores, en el mantenimiento de los contenedores, en la clasificación de la ropa y desde luego en la venta y distribución en las propias tiendas. Empleos con los que los más vulnerables avanzan hacia una nueva vida. Porque el trabajo remunerado es una herramienta esencial para la inclusión. Para favorecer su contratación desde el gobierno regional han lanzado una nueva línea de subvenciones. Ayudas para que las empresas de inserción puedan contratar a personas en situación o en riesgo de exclusión social. Esa línea de ayudas está dotada con 700.000 euros. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre.